Bien amigos, estamos en Playa Mamitas, la noticia es fake news, es falsa, está la Guardia Nacional, de hecho, igual que nosotros vinieron a ver qué está pasando, pero no está pasando nada, lo que está pasando acá es que no está pasando nada, no hay cerco, el tránsito está abierto, está libre la playa, véanlo. O sea, no calentemos más el tema, de por sí es conflictivo que las concesiones se den en los primeros 20 metros y haya algunas choques y algunas confusiones, pero no es cierto que se está cerrando Playa Mamitas, al contrario. Es completamente abierta al tránsito de la gente, es falsa esta noticia que está circulando hoy en redes sociales, pues debido a los incidentes que hubieron de unos turistas desalojados, pues es evidente que alguien quiere calentar este tema, hay suficiente espacio, la gente va caminando y también está ocupada la zona federal porque tiene una concesión de aprovechamiento. La Guardia Nacional de inmediato acudió a ver si estaba cerrándose la zona federal, porque si estuviera cerrándose la zona federal, estarían violando la ley y no, no están violando la ley. La federación está atenta a lo que sucederá hoy o mañana en Playa Mamitas. Pero repito, es falsa noticia, Playa Mamitas no está cerrando el libre tránsito, está abierta como siempre. Hoy es sábado, nueve de la mañana, mañana es el picnic, así que, véanlo. Invité hoy a este recorrido porque pensamos que sí era verdad que estaba la Playa Mamitas cerrado, ya vimos que no es cierto, pero aprovechando que estamos por acá, tengo aquí al maestro en urbanismo, Carlos Velos, conocido cancunese que se fue a la UNAM unos años y ya regresó. A ver, ¿qué está mal aquí? Bueno, explícanos cómo es la SOFEMAT otra vez. Básicamente la SOFEMAT es la franja de 20 metros que está comprendida entre la Pleamar máxima y la línea de SOFEMAT, que son los 20 metros paralelos a la Pleamar. ¿Qué es la Pleamar? La Pleamar es hasta donde llega el mar cuando sube la marea, es la línea máxima que alcanza el mar. Sí, y en cualquier playa mexicana tú te puedes dar cuenta de cuál es la Pleamar máxima porque es donde la arena está mojada. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegan las olas, cuando sube la marea, el lugar máximo a donde llega, hasta ahí moja el mar. Entonces, de esa línea de Pleamar máxima, 20 metros para atrás. 20 metros para acá, entonces aquí podemos ver dónde llega, dónde está mojada la arena y dónde está seca. Bueno, pues este es más o menos el lugar por donde se encuentra la Pleamar. Ok, esa es la zona federal marítimo terrestre, esos 20 metros. Es el límite de la zona federal. Que son públicos, son de libre tránsito, pero pueden ser concesionados. Pueden ser concesionados. De aquí de la Pleamar máxima, paralelamente hacia adentro, 20 metros. O sea que estamos en un grave conflicto porque esta ley que permite concesionar esos 20 metros, se está concesionando la vía pública. Así es, así es. El paso público. Así es, es correcto. Bien amigos, reportando desde Playa Mamitas donde no pasó nada todavía. Mañana será el picnic masivo y esperamos que no pase a mayores. ¡Estácalo para mañana! ¡Estácalo para mañana! ¡Estácalo, blogueros!